estamos ya con lo que es el desfile salvadoreño para el salvador trip y news en washington dc banda del pulgarcito de américa ahí están las cachiporras salvadoreñas si se merecen un paso más de cerca para el salvador trip y news el desfile de washington dc la participación salvadoreña ahí tenemos de nuevo a los latin los latin riders todos sus banderas del salvador para el salvador trip y news para el salvador trip y news la participación de el salvador en esta fiesta apoyando el salvador ahí tenemos al grupo de los bichos unidos y Y valiendo Estados Unidos El Salvador Ya suena Y el sabor se siente Delegaciones de El Salvador Y el sabor se siente Delegaciones de El Salvador De otra tierra Y el agua suplena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!